Ponte pilas para tu pinche examen de mañana En lugar de estar así mandando bendiciones Este clip yo creo que lo vi hace 6 años Mañana vas a pasar el examen Del cual Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta Se tu in molioribus et benedictus, fructus ventris tu y eso Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecaturibus Et in ora mortris nostre, amén Ahí te va a acabar Estos son los que les enseñaron el Padre Nuestro En latín, hijo de puta Hostia, pero esta es una bendición Ya, bueno Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta, se tu in molioribus et benedictus Fructus ventris tu y eso, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecaturibus Et in ora mortris nostre, amén Ahí te va cabrón, échale ganas Échale ganas Esta es una bendición Eh, mini pati Yo ya hago así y ya te lo hago No, solo con este tema Y hace el queso Y cae ahí, a ver, a ver Mientras da vuelta la mureza, cae el queso Y cae arriba, y cae el culo Eso es muy coerente de tu parte No Jajajajaja A ver, que ven el grupo Es que vos siempre defendías ¡Abrío, qué bien! ¡Ambrío, qué bien! Que cada vez que suena se acuerde de mí Estoy desquiciado ya en este viaje ¿Qué merga acaba de pasar? Ah, buena Se les ha encarado Ah, se lesionó la cabeza Qué foto es más increíble, tío ¿Qué merga acaba de pasar? Acaba de enseñar, dale Una foto con momo, a ver Vaya fotón Sí Cógeme a caballito ¿Cómo? Otra no, otra no Agárrame, perdón Ah, puso cógeme de caballito Ya, ya, ya Pero los españoles están A ver, si Yo como soy colombiano No sé si es cosa mía Pero ellos creen que cada vez que Ellos dicen voy a coger un vaso de agua Ellos creen que nosotros estamos como ¿Qué? ¿Se va a coger un vaso de agua? ¡Ah, sexo! Pero no es así, ¿no? Porque yo puedo usar en mi vida cotidiana Voy a coger mi celular Pero ellos creen Ah, bueno, voy a coger el autobús Ah, no, no malpienses Cabrón, ¿qué voy a pensar? No te vas a follar en un autobús A lo mejor sí Sí, sí, puedo ver Porfa Perdón A veces Le digo Le digo No Cállate Cállate A mí no me calles A mí no me llagues Le digo Agárrame a caballito O sea A mí no me expliques Así Ya dijiste lo que tenías que decir, Esperanza No Ya, ya Estaba claro que se me iba a caer No Se le cayó la Coca-Cola Qué asco Bueno, no pasó nada Se le va a volver a caer 100% Certo, algunos ríais Os mato, tío Os juro que os mato Ya lo mostré Por ahora viene Amigo, what the fuck Nelson está completamente limpio Se me cayó el mate No lo puedo creer Se me acaba de caer el mate Se me acaba de caer el mate Se me acaba de caer el mate En el bus ¿Estás limpio de la concha puta de tu madre? ¡Hola, virga! ¿Funca? No No, Funca Muy triste Nos está quedando mal ¿Qué? Número filtrado No No, no Quista, quita, quita Quista, quita, quita ¡Bebe! ¡No! ¡Alondra! ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Se lo filtró a propósito? ¡No! ¿Se lo filtró a propósito? ¿Para qué te manden? Bebe, ¿eso para qué te manden? A mí un amigo me hace eso Y le dejó de hablar toda la puta vida Hola, hola Bueno, también depende cuánta gente tenían Pero igual ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¡Cocu no! ¡Cocu no! ¡Cocu! ¡No, a vos no! ¡Al otro Cocu le hablé! ¡A vos no! ¡Este es mi Cocu! ¡Mirá! ¡Pará, Cocu! ¡No me dejas ver! ¡No me dejas jugar! ¡Cocu, pará! ¡Salí! Siempre la estoy pellizcando Pero en parte es su culpa Mira, yo no sé qué es su culpa Es su culpa, es su culpa He dicho su culpa Yo soy medio gato también porque a mi mam Porque a mi mami siempre la estoy pellizcando Pero es en parte su culpa ¿Cómo que? ¿Cómo que estás pellizcando a tu mami? ¿Cómo? El comentario que está leyendo esta chica dice Yo soy medio gato también porque a mi mamá siempre la estoy pellizcando XDDD Pero en parte es su culpa Es su culpa ¿Qué os está pasando? ¿Qué os está sucediendo? ¿Estáis bien? ¡Señor oí por favor! ¡Gimer! ¡Su culpa! ¡Auxilio! Es que me va a dar un ataque de risa ¡Ah, su cum! Ya, ya Ya, ya, ya Ya entendí, ya entendí ¡Su cumpla! ¿Sabes al streaming tuyo? Dos años de suscripción Gracias ¿Me hizo un más longevo creo que he llevado? ¡A frenar el coche! ¡A frenar el coche! ¡A frenar el coche! ¿Cuántas veces el Kidi Ha estado a punto de chocar? Menos mal tiene un Tesla, eh Si no tenía el Tesla Yo creo que ahí chocaba 100% Es que Es muy Yo creo que Lo que hace Kidi Es una labor muy complicada Estar En vivo Fuera de tu casa siempre Es jodido Es muy, muy jodido Cuando frenas solo Pegasos Pegasos Seas comunidad inglesa Latina Estada ¡A frenar el coche! ¡A frenar el coche, tío! ¡A frenar el coche, tío! ¡Os lo juro! ¡No he sido yo! ¡Uy, tía, chaval! ¿Qué acaba de hacer? ¿Eruptar? ¿Qué? 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 ¡A la verga! ¿Estás shitting me? ¿Estás shitting me? ¿Es como me estás cagando encima? No, niña Es un viewer Es un viewer que le quiere dar una nota ¿Qué dice? Dice algo malo Ah, es los que dan donaciones y RL ¿Cuánto es eso? ¿Diez mil? ¿Esto? ¿Alguien sabe si es China, Corea Para saber la moneda? Diez euros ¿Cómo van a ser euros? Hermano, le regaló 150 pesos Más o menos, amigos, unos cinco dólares Diría Siete Me cago en su madre Buen momento para ir a casa Ahí es cuando tienes que parar ¿Qué? 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 ¿Qué hace? ¿Te dan cuenta? Que estos son los eventos americanos de Twitch Por eso Por eso Por eso a un americano le pones la velada Y está de ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Es increíble! ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto se puede hacer? Uno de ellos es luchador ¡Gato! ¿Lo escuché a ustedes, no? Me muero Yo ahí me vomito Ahí me vomité ya Y me caí además Está loca Está loquísima Verga Ya para Ya para Te vas a matar No mames No, me está dando ansiedad Guau, canta genial Guau Estoy contento Y Estoy contento No, me testo Est sera Si